Lunes de la 19ª semana del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo del 22 al 27 En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea Y les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Lo van a matar, pero el tercer día va a resucitar Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza Cuando llegaron a Cafarnaún, se acercaron a Pedro, los recaudadores de impuestos para el templo Y le dijeron, ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Y él le respondió, sí lo paga Y al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle ¿Qué te parece Simón? ¿A quienes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió a los extraños Entonces Jesús les dijo, por lo tanto los hijos están exentos Pero para no darles motivo de escándalo Ve al lago y echa el anzuelo Saca el primer pez que pique Ábrele la boca y encontrarás una moneda Tómala y paga por mí y por ti Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús les anuncia por segunda vez su pasión y muerte y resurrección Jesús no era un adivino Que sabía de antemano lo que iba a ocurrir en el futuro Sin embargo sabía que lo iban a matar Porque era consciente de que el conflicto Que las autoridades religiosas mantenían con él Iba en aumento Jesús veía claro que su vida terminaría mal Jesús lo anuncia con claridad y serenidad Y no da signos de dar marcha atrás O de modelar su lenguaje y cambiar de vida Jesús sabía lo que tenía que hacer Y lo hizo hasta el final Los discípulos con su visión triunfalista No entienden que el Mesías debía pasar por la cruz Después describe sobre el impuesto sobre el templo Desde tiempos de enemías era costumbre que los israelitas mayores de 20 años Pagaran cada año una pequeña ayuda para el mantenimiento del templo de Jerusalén Dos dracmas en moneda griega O dos denarios en romana Era un impuesto que no tenía nada que ver Con los que pagaban a la potencia ocupante los romanos La cuestión del impuesto surgió con la costumbre de que se había generalizado entre los judíos Incluso entre los que vivían dispersos por el mundo romano De pagar un impuesto anual para el templo Jesús cumple las obligaciones del creyente judío Aunque como él mismo razona el hijo no tiene por qué pagar un impuesto precisamente en su casa En la casa de su padre Pero para no dar motivo de escándalo y crítica lo hace Así también lo dice San Pablo y San Pedro en sus cartas Y como en el evangelio de hoy se trata de un impuesto religioso El de la ayuda al culto al templo Así todos nos deberíamos sentir corresponsables de las necesidades de la comunidad eclesial Colaborando de los diversos modos que se nos proponen Trabajo personal, colecta del dinero para el mantenimiento del culto La formación de los ministros, las misiones, etc. Estamos sujetos a la vida social, a la vida civil Y es precisamente ahí que con nuestro testimonio podemos construir una sociedad más justa, más humana y más libre Es mediante nuestras acciones como vamos transformando el orden social Por lo que el pago de nuestros impuestos El acudir a las urnas a votar en tiempos de elección El pertenecer a organizaciones y partidos políticos y de servicio No solo es un derecho sino una verdadera obligación de cada cristiano Seamos responsables en todo lo que concierne a la vida civil, política y social de nuestro país Hagamos de él un lugar en donde el amor y la paz sea una verdadera realidad Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones